Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, bienvenidos, bienvenidas al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y estamos aquí en Sentí Argentina Televisión. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es Argentina, hay un Tano robando el cordero al asador en el Calafate y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera, porque cuando una aerolínea es Argentina, hay más Argentina. Muy contentos de presentar este proyecto que hace más de dos años que venimos trabajando desde lo cultural y el cuidado del patrimonio. Y LIEVI, bueno, un claro ejemplo de lo que es el casco histórico de la ciudad e industrial. Y bueno, estamos trabajando en este proyecto que hoy se visualiza con una edición de un libro de toda la investigación para poder registrarlo y entregárselo al intendente electo nuevamente, pues en funciones también, Julio. Y bueno, y viene gente de nación que elevamos toda esta investigación para que pueda estar dentro del conocimiento de la UNESCO para que el pueblo sea declarado patrimonio histórico de la humanidad. Esta gestión, la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet ha puesto énfasis muy claro en la cuestión de la conservación patrimonial y ha hecho grandes avances, sobre todo en la restauración de edificios y puesta en valor de edificios históricos. Pero esto es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, porque es toda una ciudad, todo un pueblo, y el valor histórico, patrimonial, pero también cultural que tiene LIEVI. Y esta oportunidad donde podemos presentarle este informe a la comisión va a ser un paso, esta comisión de patrimonio nacional continúa en la gestión, así que tienen dos años más de trabajo, por lo cual para nosotros es fundamental poder, antes de terminar la gestión, poder presentarle este trabajo para que se continúe ese proceso y obviamente acompañar al intendente de LIEVI a que siga tramitando esto y que tengamos el sueño de que podamos nombrar ese lugar tan maravilloso de los entrerrianos como patrimonio de toda la humanidad. Hemos trabajado y nos hemos puesto de acuerdo para que este sea el principio, digamos, de un trabajo en vistas a la declaratoria de LIEVI como patrimonio mundial. LIEVI ya está protegido a nivel nacional a través de un decreto, tiene protección a nivel provincial, vamos también a mejorar esos mecanismos de protección de cara al tema de la declaratoria de patrimonio mundial. Lo que hace atractivo al pueblo de LIEVI, que por eso puede entrar en esta declaratoria de patrimonio mundial, es un valor que se llama valor excepcional. ¿Qué es lo que lo hace? Es un lugar impregnado por el mundo del trabajo, o sea, lo que se va a, digamos, a realzar en este caso es lo que nosotros llamamos patrimonio industrial. Entonces es muy importante, digamos, intervenir para darle el marco y para que esto sea también un atractivo turístico con todas las prevenciones que hay que tomar para que se proteja el patrimonio y esto que se pueda abrir, que se pueda conocer. Estamos completando la promesa de Gerardo, que como lo decía él, lo lleva en su corazón. Lo logró, como dijo, voy a traer el tren a Jujuy y aquí están. Acá están las vías, acá están las estaciones y faltaban estas dos duplas que llegaron de China, por fin llegaron de China, tardaron bastante la construcción, tardaron, bueno, el viaje se acortó, tenían 10 días y la empresa se portó muy bien y acá lo tenemos. Estamos muy expectantes, muy contentos, vimos la alegría de la gente en todo el trayecto, desde que entró a Jujuy la gente salió a la ruta, salió a aplaudir, estaba muy contento por la llegada del tren. Ahora nos queda ponerlo en condiciones y empezar a disfrutar. Tenemos la inauguración el día 7 de diciembre, que vendría el embajador de China, viene el presidente de la empresa CRRC y está invitado también el ministro de Turismo Lámez de la Nación y bueno, la gente, tanto los funcionarios de Jujuy como la gente de Jujuy. La cantidad de gente que hay acá y parte de las que realmente no están, comparten todo el sentimiento este que tenemos los quebradeños de que hoy realmente es una realidad. Muchos no creían de esto y acá cuando el gobernador estuvo en Volcán, anunció que realmente iba a ser el tren, porque son muchos sentimientos encontrados, hijos de un ferroviario y lo que significaba el tren para la quebrada de Móvaca. ¿Quién le habla? Trabajó mucho en el tren. En mi época de niñez, nuestros padres nos sacaban a vender productos acá y esto va a reactivar otra vez la economía en la zona, en toda la quebrada y fundamentalmente con el turismo, que eso apuntaba al señor gobernador. Sé que mucha gente ya está pensando en hacer su inversión para trabajar, de eso se trata, de devolverle lo que realmente la gente, otro gobierno ha levantado el ferrocarril y el gobernador lo hace realidad. Y hoy estamos disfrutando de eso. Gracias por ver el video. Fueron muchas veces las que viajé al mar. Es un destino que siempre estuvo en la lista de mis preferidos, porque acá encontré lo que buscaba. Un fuerte imponente, testigo de la historia que rodea la bahía, abre paso en su fin de historias. El silencio eterno de las salinas y un infinito horizonte dibujan a lo largo del paisaje. Y sabemos que no estamos solos. Ellos están con nosotros. El contacto que se siente con la Tierra, con el aire, los sonidos, y con el agua. Los acompaña un gran océano rodeado de vida. Y cuando sentís que el viento y la inmensidad te abrazan es cuando te sentís pleno, renovado, lleno de energía. Lo que nunca esperás son esos detalles que solo le naturalizan te da. Te encontrás con momentos únicos, inolvidables. Yo ya elegí en donde conectarme con la naturaleza. Yo elijo las grutas. Presentando la quinta edición de esta fiesta en la localidad de Aluminé, allí en un escenario magnífico, que es la confluencia de los ríos Rucachoroy y Aluminé. Es la única que tiene este carácter de intercultural, por confluir en un evento de estas características dos culturas, la cultura mapuche y también la cultura criolla. Un evento muy lindo, muy interesante, y es un gusto poder estar presentándolo. Se va a encontrar con eventos culturales, exhibición de animales, venta de artesanía, y sobre todo la gastronomía. Y comida típica del lugar, de una variedad de gastronomía, que es muy importante y que siempre turistas se van muy contentos. Pulmarí tiene unos lugares muy interesantes en cuanto al turismo. Está el corredor de Ñorquínco y toda la vuelta, que es territorio de Pulmarí. La verdad que todos los años nos visitan muchos turistas y es una linda época también como para que participen en la fiesta de Pulmarí. lo que hace el sello cocinar es ampliar y tratar de que empecemos a tener una conexión más federal la cultura y los platos que tenemos en Argentina. Otros colegas que se sumen a este tipo de sello, a este tipo de programas, porque es sumamente importante para poder mostrar nuestros productos locales de acá de Nauquén, provincia, cómo los trabajamos. Tenemos en un proceso de seis meses efectuando muchos cambios positivos y bueno, ya hoy podemos decir que tenemos un hostel preparado para recibir nómades digitales de todo el mundo. Fuimos ortogados el sello de Igualdad. Nos ayudó mucho en alinear nuestros procesos internos y recomiendo que los demás establecimientos participan del mismo. Con este sello hemos logrado apoyo desde Nación y de provincia y también un poco de información desde lo personal y desde lo laboral. Me parece que es muy bueno generar estos espacios libres de violencia de género que contribuyan a la inclusión en general y incluso como mujer dentro de una empresa me parece sumamente importante que esto sea tenido en cuenta. Recomendamos muchísimo este programa porque permite ordenarse, reglamentarse y ofrecer la mejor calidad del destino. Es una herramienta fundamental para el óptimo funcionamiento de la oficina de Curitiba. Estamos muy agradecidos por el trabajo articulado cuando el sector público y el privado se organizan podemos lograr muy buenos resultados. ¡Suscríbete! 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 no se les agrega nada. Así como están, naturalmente, se aplican sobre el cuerpo de los pacientes. Las algas, más que nada, tienen dos tratamientos principales, que son, obviamente, las personas con patología de piel. Tanto sea como psoriasis, como búlceras, eczemas. Lo que hace el alga, por ejemplo, en heridas, limpiar de nuevo estas capas viejas que se van acumulando y eso permite que empiece a regenerarse el lugar donde está la búsqueda. Uno ve día a día cómo cambia el color, cambia la presentación, se limpian todas esas capas, se pone rojito y empieza a regenerarse y empieza a cerrar. Y después para el otro que lo utilizamos, aparte de este tema, es para la parte de estética. Los tratamientos, las mascarillas o los suclusivos parciales o los tratamientos capilares con las algas, obviamente lo que decíamos siempre es la nutrición, antiinflamación y este efecto queratolítico de dejar la piel suave y favorecerá la regeneración. Día a día se va viendo cómo mejora la piel. Eso es lo más interesante. No es que hay que esperar gran cantidad de tiempo. El fango tiene un tiempo de maduración. Acá se hace de manera natural para obtener un beneficio de usarlo en tratamiento, no en terapéutica estamos hablando, y tanto en terapéutica como en estética también. Nuestro fango se produce en dos lagunas con una mineralización fuerte. Normalmente nosotros lo sacamos directo a la laguna y se utiliza en cabina, donde se aplica tanto de manera local o total en el cuerpo, en los lugares donde el profesional de salud dique, y se cubre para mantener la humedad y la temperatura. A su vez, tenemos la laguna del chancho. Afuera de la laguna, el paciente se lo aplica en todo el cuerpo, lo cual es, desde el punto de vista terapéutico, suma varias cosas. Pero la experiencia de uno agarrar el recurso natural, agarrar este fango tan particular, pasárselo por el cuerpo, sentir la textura, que es como una crema, esperás un poquito cada efecto y después ingresás a la laguna. Cuando ingresás a la laguna, todo el fondo de la laguna es fango. Y por debajo del agua sigue agarrando el fango a las manos y pasándose en la articulación que quiere trabajar, lo cual eso favorece la absorción de minerales por todo el cuerpo, la absorción de este gas tan particular. El fango es un antiinflamatorio muy importante y es un regenerador articular. Una de las cosas que hace es concentrar también lo que trae el agua y está habitado. ¿Qué se llama que está habitado? Tiene bacterias. Estas bacterias utilizan parte del sulfato que hay en el agua y liberan algo que se llama sulfuro, que es como la estrella, la perlita. O sea, tiene un efecto muy importante en el cuerpo como antiinflamatorio y como vasodilatador y regenerador articular. Llegan más nutrientes y se sabe, a nivel científico, que regenera parte del cartílago, tan necesario para poder tener buena movilidad y no tener dolor en la articulación. ¡Gracias! 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 La verdad que para mí es una alegría y no quería dejar de venir a saludarlos en este paso que hoy estamos dando, poniendo en marcha el Bicicórdoba, porque es un paso más en ratificar a Córdoba como un polo turístico en nuestra Argentina. Lo que hoy estamos lanzando es un paso fundamental para ser un destino del turismo internacional. Y me parece razonable que lo hagamos mirando cuáles son los que vienen vía aérea a nuestra Córdoba y que avancemos en primera instancia por lo regional, porque es la manera de construir de manera segura, es la manera de hacerlo con bases firmes y solas. Y para eso fue central este trabajo mancomunado con nuestros empresarios invirtiendo permanentemente y mejorando la propuesta. Y con el Estado haciendo las obras de infraestructura adecuada para que el turista que viene a Córdoba se sienta cómodo y tenga la conectividad adecuada. Como las autopistas y las autovías que hemos hecho, como la pavimentación de las rutas que conectan los valles turísticos, como la finalización de la circunvalación con tres carriles de la ciudad de Córdoba, que permite ser una manera de comunicarlo y salir para distintos puntos de nuestra provincia. Como me alegro también de que esta mañana hayamos firmado el nuevo programa de integración laboral. Programa de integración laboral que es específico para el turismo que significa que en estos meses que vienen, que es donde se desarrolla en pleno la temporada, tengamos 1.450 personas que puedan estar haciendo la práctica laboral en los distintos sectores del turismo y también puedan estar formándose. Y vamos para que Córdoba sea un centro de turismo internacional y el BICIC Córdoba es eso. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el apoyo que permanentemente nos han dado y sigamos así juntos porque esto va a mejorar a cada familia de nuestra provincia. Tenemos mucha expectativa con esta creación de BICIC Córdoba. Como hacemos siempre, nuestra provincia es una fuerza colectiva, digamos, sector público, sector privado, académico, ustedes, los medios de comunicación que hacen sus aportes por haber viajado a distintos lugares del mundo para que todos juntos salgamos a buscar más turismo internacional. Pero bueno, tenemos que trazar estrategias para ir a buscar a los próximos turistas que son los internacionales. Es normal ver cada vez más que vengan uruguayos, que vengan brasileros, pero bueno, cada uno de ellos se comporta distinto, por eso hemos hecho estudios de mercado. Cada uno de ellos también hace y elige de manera distinta y necesita de conectividad aéreo. Por eso fuimos a buscar a las compañías aéreas. Y bueno, estamos trazando todas las acciones que queremos hacer en el 2024, en el 2025 y siempre todos juntos. Tenemos en nuestra fuerza del sector privado especialistas en cada uno de los mercados. Hay gente que trae de Londres, hay gente que trae de Estados Unidos. Bueno, nos estamos nutriendo de esa información y la oferta turística que llevan adelante nuestros intendentes para que Córdoba sea atractivo en ese mercado. La diversidad de Río Negro se vive todo el año. Los paisajes de la cordillera con lagos, cerros, bosques y cascadas sorprenden a visitantes por su belleza única. Río Negro tiene una estepa inmensa y natural, donde habitan hombres y mujeres del sur en coloridos pueblos rurales que brindan una cálida bienvenida a la provincia. En los valles florece la tierra con los cultivos de manzanas, peras y viñedos, a orillas del río que atraviesa todo el territorio. Río Negro tiene playas infinitas, a orillas del Golfo San Matías, donde reina la naturaleza y la historia de la Patagonia. Río Negro es pura energía y se vive todo el año. Río Negro, Patagonia Argentina. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático. Los árboles, los pájaros, las lágrimas que despierta el atardecer entre los párpados. Que tu alma se sorprende errática, ya sin lújula. Y tu corazón, galope rítmico. Te propongo una épica. Te invito a buscar nuevos recuerdos psicológicos. Nuevas memorias de película. Nuevas memorias de película. Regalate un verano panorámico, gastronómico, portórico, histórico y ocópico. Córdoba siempre mágica. Veneno fantástico. Ando buscando algo pa' mi corazón. Algo que me ayude en esta confusión. Ando perdido, medio dormido. Oh, ando sin saber por qué me siento así. Si hasta allá canto y te invito a ser feliz. Tengo incentivo, me siento partido. Sí, quiero encontrarme a ser lo simple y volver a sonreír. Poder estar solo conmigo y ser mi mejor amigo. No depender de lo que pase. Andar liviano de equipaje. Sentarme a mirar el río. Ya no será tiempo perdido. Y cuando se haga de noche, no habrá lugar para reproche. Porque yo me amaré, me cuidaré. Esta vez voy a hacerlo por mí. Voy a ver salir el sol por la ventana. Y disfrutar el cafecito en la mañana. Ya no habrá apuro, recuperaré la calma. Voy a cantar canciones hasta la madrugada. Voy a ver salir el sol por la ventana. Y disfrutar el cafecito en la mañana. Ya no habrá apuro, recuperaré la calma. Voy a cantar canciones hasta la madrugada. Poder estar solo conmigo y ser mi mejor amigo. No depender de lo que pase. Andar liviano de equipaje. Sentarme a mirar el río. Ya no será tiempo perdido. Y cuando se haga de noche, no habrá lugar para el reproche. Porque yo me amaré, me cuidaré. Esta vez voy a hacerlo por mí. Esta vez voy a hacerlo por mí. Esta vez voy a hacerlo por mí.